Es noticia en todos los medios. Las abejas están en peligro. En los últimos años se ha producido un gran descenso de sus colonias en todo el mundo. Esto crea un desequilibrio que nos afecta a todos. Y es que uno de cada tres platos de comida que consumimos es gracias a ellas. Sin ellas y su polinización no habría plantas. Ni nada para alimentar al ganado. Tan poco leche. Ni siquiera carne. Ni tantos alimentos que nos encantan. Sin contar con la miel, la jalea real o la cera. En Ero nos preocupamos de dar lo mejor y siempre conservando lo bueno de la naturaleza. Por eso nuestros expertos han elaborado un plan para cuidar las abejas y respetarlas. En Teruel, donde crece el cereal de nuestros cereales infantiles con grano completo, hemos plantado la comida favorita de las abejas, las flores. Trabajamos codo con codo con agricultores locales y un experto independiente supervisa que todo funciona según lo previsto. Gracias al esfuerzo de todos, hemos mejorado su hábitat y hemos aumentado sus colonias. Pero no solo ha crecido el número de abejas, sino también otros polinizadores como mariposas y moscas, beneficiosas para la sostenibilidad del medio ambiente. Fruto de esta actividad, nace nuestra miel solidaria Salvemos a las abejas. Una miel 100% de origen español, que además de ser deliciosa, hace posible que este proyecto siga creciendo. De esta manera, muchos hogares podrán seguir disfrutando de cereales infantiles de la máxima calidad, con la tranquilidad de que ayudan a las abejas. Ero. Comparte lo bueno.